Hola, soy Leonela Díaz, tengo 16 años y soy del Colegio Mono Amiga de Argentina. Hola, soy Rodrigo González, tengo 16 años y soy del Colegio Mono Amiga en Argentina. Nosotros concursamos en Soluciones para el Futuro de Samsung y como llegamos a una instancia de 20 pre-finalistas y quedamos afuera, no nos quedamos con esa cara de haber perdido y buscamos más concursos justo ahí en la red de Social Lab y apareció con causa y decidimos inscribirnos junto al profe y ahí comenzó todo. Es como que esa, como podrían decir algunos, derrota, como que nos motiva a nosotros a incentivar de que podemos dar más y podemos llegar a mucho más, a diferentes lugares, a diferentes países y nosotros cuando nos inscribimos en Concausa veíamos el imposible, por así decirlo, de viajar a Chile. Era como que, ¡guau, Chile! ¡No! Y como que cuando llegó ese día, el profesor viene y nos dice, chicos, están entre los tres finalistas y era como que no la creíamos porque es como nosotros decimos un proyecto, entonces un proyecto es como que uno lo incentiva, lo piensa y tiene esa idea y tiene ese objetivo de poder conseguirlo y cuando nosotros lo conseguimos no lo podíamos creer, estábamos, la verdad, muy emocionados y eso de que por ahí uno cuando siente la derrota hay gente que se rinde, pero no hay que hacer eso, hay que continuar y mejorar y eso es lo que a nosotros nos llevó a poder, de alguna manera, llegar a Chile a Concausa y mostrar eso en diferentes lugares y que nos conozcan. Nosotros pensábamos, de los 15 proyectos que había, el de nosotros era el único de tecnología y los demás eran como más comunitarios sobre, no sé... Los diferentes bases que tenía en base a la proposición de, el objetivo de conseguir terminar con la pobreza infantil y lo que es el... Nosotros pensábamos, ¿qué tiene que ver nuestra aplicación con la pobreza infantil? Y bueno, a lo largo de esa semana que nos fueron preparando, pudimos entender que nuestro proyecto sí es sobre pobreza infantil porque una chica que queda embarazada no tiene... No tiene la responsabilidad, la capacidad de poder mantener a un hijo a una edad tan joven ya que uno puede pensar que un hijo puede ser algo sencillo para un padre, pero eso siempre y cuando esté planificado, tenga ya una edad necesaria con la cual tenga diferentes opciones, diferentes capacidades para poder mantener un hijo. Y entonces ahí, cuando nos dimos cuenta de que nuestro proyecto no solo se bajaba en la aplicación, sino que nosotros también podíamos ir a lo social como lo hacían todos y es lo que estamos haciendo hoy en día, el ir e informar acerca de la sexualidad. Yo lo que me llevo es que conocimos chicos de otros países y viendo que no solo nosotros queremos cambiar el mundo, sino que hay muchos chicos que hacen proyectos y hacen cosas para que en un futuro todo sea mejor y que todo cambie. Y lo que me llevo yo es la misma forma de explicación, lo mismo que piensa mi compañera, ya que es como que uno por ahí ve acá y dice si es verdad hay proyectos y demás, pero ver que todo el mundo, toda la gente, todos los pueblos, todos buscan una misma iniciativa, el poder entre todos juntos terminar con esto y es como que a mí me hizo cambiar eso y ver que no es solo encerrarse en un lugar, sino ver que todos también quieren hacer lo mismo, todos tienen el mismo objetivo y me incentivó mucho eso.